Hola, Juan, ¿te escuchamos? ¿Te escuchamos bien? Todo bien. Se escucha un poquito bajo, se le escucha, Juan. Ah, ahí está. A ver si podemos... Yo lo estaba escuchando bajo, ahora era un poquito el audio. Chino Guardia, por favor. A ver, Juan, ¿ahora cómo se te escucha? Ahora lo escucho mejor. Ahí va, ahí va, perfecto. Bueno, a ver, si podés empezar vos, Lucas o Roger, porque yo no lo escucho del todo bien a Juan, por favor. Bueno, dale, dale. ¿Cómo andás, Juan? También hay que decir que fue compañero nuestro una pequeña parte de la Escuela de Periodismo Deportivo ahí en Capital. Estuvo el primer año con nosotros, después, bueno, tuvo que seguir su carrera y hoy está triunfando en talleres. Pasó por Boca, ahora está en Córdoba. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata esta nueva liga? Bien, bien, estoy contento, contento con el grupo que tenemos, con el arranque del torneo y la victoria en el partido. Bueno, ahora hay una expectativa también para el partido del lunes contra Anu, que creo que va a ser clave. ¿Vieron los partidos de la noche, del partido de la noche, cómo jugó la Anu ahí en Brasil, tomando nota? Sí, lo vimos y, bueno, ya desde hoy, por la mañana, empezamos a ver algunos resúmenes generales de cómo ataca a Anu, cómo defiende, qué vestidas tiene, qué falencias, por lo menos podemos lastimar. Así que sí, estuvimos atentos a estos últimos partidos que tuvo. Ahora, viene de un partidazo contra Anu, increíble cómo jugaron, y viene contra un Lanús que viene imponente y te toca bailar con la fea, como se dice, porque Pepe San viene afilado. ¿Cómo tenés, ya lo estuviste viendo, lo analizaste? ¿Cómo lo vas a tratar? Sí, sí, es un rival difícil la Anu y, bueno, el Pepe San también, porque yo creo que él es un jugador que no aporta tanto fuera del área, aunque últimamente, en este último partido, sí, ha habilitado, ha pivoteado muy bien, pero su gran virtud es la definición, es lo que aporta dentro del área, muchos goles, mucha conocida goleadora. Y además la Anu es un equipo que lo abastece mucho, porque juega con un core extremo y desborra constantemente y crea muchas situaciones de gol, entonces está claro que situaciones vamos a tener en contra y que les vamos a tener que estar muy atentos. Digo esto que el Anu no es un equipo que lo deja solo al Pepe arriba y obliga a que él, por ahí se tenga que quedar por su cuenta las situaciones, sino que es un equipo que lo abastece, entonces, bueno, ante esas situaciones que tengamos van a tener que estar muy atentos porque está claro que es un gran goleador y además está en un muy buen momento. Ahora, te hago una consulta, porque justamente, no desde los juegos, sino desde lo físico, es muy exigente justamente el Pepe y de la Vega lo acompaña muy bien de atrás con mucha velocidad. Te hemos visto jugar, te conocemos y no te quedás atrás en la fuerza física ni en la velocidad. ¿Crees que ahí va a estar la clave en tratar de que no pivotee el Pepe y que la Vega llegue más de atrás achicando el campo? ¿O van a ir más de un mano a mano? Sí, creo que es algo de lo que tenemos que tener atención porque, como he dicho, el Pepe por ahí no es un jugador que nos pueda complicar o no tanto tirando diagonales quizás, pero sí con la calidad que tiene y la inteligencia que tiene para salir del área y pivotear y apoyar y por ahí descorgar a otro jugador que venga libre en carrera, veloz, como son varios de los jugadores de la nube, especialmente los extremos, es algo que nos puede complicar, entonces, obviamente que vamos a tener que estar mucho más, mucho, muy atentos, no solo a la descarga al Pepe San, sino también a los que les descargue la pelota. Bien. Seba. Sí. Ahí va. Hola, Juan. Buenas noches. ¿Cómo andás? Un placer tenerte en el programa. Seba Fabri te saluda. Hola, buenas noches, Seba. ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, todo muy bien. Preguntarte justamente esto que hablábamos, ¿no? De Lanús y lo que ha logrado ante San Pablo con respecto a jugadores como de la Vega, bueno, como Bernabéi también, de la Vega veremos si va a ser parte del once de su bel día, pero fue una de las figuras anoche en el partido, sobre todo en el primer tiempo, ¿no? Con ese zapatazo y con lo que ha demostrado ya en la primera de Lanús. ¿Se habla esto sobre los mejores jugadores? ¿Son cuestiones a tener en cuenta? Sí, obvio, obvio que así como dije al principio que hablamos de las actividades que tiene Lanús, más allá de las tácticas que tenga como equipo, también hablamos de las que tiene individuales. Y lo que estuvimos viendo en Lanús es que tiene un grupo de jugadores, un plantel, hablamos de 17, 18 jugadores que están a muy buen nivel y quizás más allá de que juegue uno juegue otro, la calidad está intacta. Puede jugar Lautaro Acosta, que ya sabemos la calidad de jugador que es, o puede jugar Bernabéi, o puede jugar de la Vega, entonces tiene variantes y todos están en un nivel muy alto y van a hacer lo mismo. Y con respecto al tema particular, ¿cómo? No, alguna más nomás, disculpa Roger. Con respecto digo al tema, al tema por supuesto ya que estás acostumbrado, ¿no? Has sentado en la primera de talleres, bueno, siempre parte del once titular, en cuanto a situaciones digo de que te han tocado vivir, teniendo en cuenta todo esto, no de Lanús, como bien lo decía recién con Sand, pero con tantos pibes que tiene detrás, ¿no? Tomás dimensión de esa cuestión, quizás eso es lo que uno siempre quiere tener en su plantel, digo por el actual, cómo le va actualmente a Lanús en inferiores, que tiene tantos jugadores y tanta camada, ¿no? De tantos pibes que vienen pidiendo pista hace rato, como quizás pasa en otros clubes, quizás como Vélez o de esa manera. Eso se tiene en cuenta, lo hablan entre ustedes, ¿cómo viene por ese lado? Sí, sí, creo que es un club modelo en ese sentido de Lanús y ha sido exitoso su trabajo de mechar jugadores con experiencia y trayectoria con muchos pibes del club que, bueno, en los últimos años han mostrado grandes rendimientos y creo que un poco Talleres también va en camino a eso, ¿no? Teniendo jugadores de mucha experiencia como Andolk, como Caranta, como El Cholo en su momento, como Marcos Díaz ahora y a la vez potenciando muchos jóvenes, muchos del club y otros muchos que son comprados por el club como apuestas, pero también son jóvenes y recién arrancan sus carreras con la idea de potenciarlos. Estamos hablando con Juan Comar, defensor y capitán de Talleres de Córdoba. Quería consultarte, Juan, ¿cómo es el trabajo de Medina, el DT? ¿Qué te acopló a tu juego, a lo que venías haciendo y cómo es el día a día con el cacique Medina ahí en el club? El trabajo es sinceramente muy intenso, creo que una de las máximas virtudes de nuestro equipo es la intensidad y yo creo que para estar preparado a jugar a alta intensidad uno tiene que estar muy trabajado durante la semana, tiene que tener una carga física y una exigencia alta para que cuando llegue el partido está a la altura. Siempre se dice como que hay que hacer de más afuera para no encontrarnos con un esfuerzo que no estamos acostumbrados en los partidos. Entonces creo que se maneja bien eso y es una de las principales características de su forma de trabajo, la exigencia, a estar siempre intenso, siempre días de mucha exigencia de actividad. Y después con respecto al juego, yo creo que una de las grandes cosas que más trabajé o crecí con él en este último tiempo es el manejo de la línea. A él le gusta mucho que el equipo que juegue en 20 metros que sea un bloque entre el 9 y los dos centrales que juguemos en 20 metros, que no haya espacios entre la línea delantero, volante y defensores y bueno, hacemos constantemente muchos trabajos aplicados a esa consigna y bueno, creo que es algo que he incorporado últimamente y me parece súper importante. Tengo una de las últimas consultas. Como capitán, como voz de mando, como uno de los principales jugadores de talleres, ¿cómo justamente hablás con tus compañeros, con el técnico, el tema de los entrenamientos, con el tema justamente del coronavirus, de la situación actual que atravesamos y de lo que se viene justamente, de cómo van a afrontar lo que queda de la copa? Bueno, con el tema del COVID, está más encargado los médicos en ese sentido, nosotros lo que apuntamos es a cuidarnos porque entendemos, yo hablo en mi caso personal, lo que entiendo es que si me contagio me pierdo una gran parte del torneo porque entre las dos semanas, diez días que tengo que estar encerrado, más después volver a poner la punta físicamente, estamos hablando de tres, de tres, cuatro semanas y es un montón en este torneo que tiene pocas fechas entonces hemos extendido los cuidados al máximo, por suerte ya hay muchos compañeros que lo han tenido, lo han superado en el comienzo de la pandemia entonces están con una cierta tranquilidad y después con respecto a cómo quedáramos el torneo, bueno, sabíamos cuando salió sorteo que nos tocó un grupo complicado, difícil, un equipo de mucha jerarquía y la idea era ir partido a partido, yo lo que creo es que no somos menos que nadie si jugamos como el viernes con Nulz, si tenemos esa intensidad, esa agresividad, ese orden, ese trabajo, creo que no somos menos que nadie, pero donde bajemos un poquito creo que cualquier equipo nos puede pintar la cara y más los equipos de la jerarquía que nos tocaron en el grupo, entonces apuntamos mucho a eso, a tener la vara bien alta, a estar a cada partido con la máxima exigencia teniendo en cuenta o creyendo que es nuestra gran fortaleza. ¿Y te toman justamente como nexo entre lo que son los pibes y los jóvenes del club y la experiencia como para justamente ayudarlos en esta situación actual o queda más relegado justamente a los médicos y a los entrenadores? ¿El tema por el cuidado por la pandemia? Claro, por la pandemia, por el fútbol, por justamente entender esto de que si uno se enferma se pierde el torneo para jueves de tercero, de reserva. Es algo que está guiado primero obviamente desde los conceptos por los médicos que son los que nos informan, nos ayudan desde el principio de la pandemia de estado atentos a nuestro día a día y a los cuidados y por otro lado está guiado por el cuerpo técnico, por el cacique que es quien nos incentiva, quien nos empuja y el que nos nos exige que estemos disponibles y que para eso tengamos los cuidados necesarios. Yo creo que hizo una pandemia jodida porque como decimos, esto de contagiarse es como si uno se lesionara, es como si uno en vez de lesionarse dentro de una cancha en la práctica en un partido se lesiona afuera porque se pierde tres, cuatro semanas como si fuera quizá un desgarro o algo quizás más y ese peligro no está como siempre en la cancha sino está afuera entonces extremar los cuidados porque tenemos siempre contacto con familia o con cercanos que también tienen otros contactos entonces el punto es que es el momento de que la familia y los amigos nos cuiden a nosotros como si nosotros también en su momento cuidamos a a los adultos mayores y a la gente más grande en el comienzo de la pandemia. Bueno Juan desde acá de Revolución Deportiva te agradecemos la entrevista te deseamos unas buenas noches buen provecho o si ya cenaste gracias por la entrevista por el tiempo y bueno te deseamos lo mejor desde acá de Revolución Deportiva tus ex compañeros del círculo y espero que algún día vuelvas a estudiar o si como tenés pensado hacer la carrera nuevamente Aún no sé sé que voy a a seguir una carrera universitaria cuando cuente con un poco más de tiempo no sé si cuando deje de jugar o quizá en unos años pero todavía no definí si va a ser cuál va a ser así que ya veremos si somos colegas gracias por la nota y les mando un buen programa Buenas noches Juan un abrazo hasta luego un abrazo ahí pasaba Juan Comar defensor de talleres de gran presente de la T este próximo lunes jugará contra la Luz como decía así que una buena nota ¿no querido amigo? excelente gran persona aparte tiene una manera de hablar ¿no querido amigo?